Hola amigos y amigas de Colombia, Perú y Guatemala. Hola, les doy la bienvenida a esta sesión 5 del curso de alimentación escolar, estrategia educativa para una vida saludable. Yo soy Flavia Schwarzman, soy la coordenadora del curso y también estaré moderando esta sesión con mi colega de Brasil, Luis Bambini. Hola Luis, ¿todo bien? Hola Flavia, gracias por presentarme, un gusto estar acá contigo y con todos los participantes del curso. Aquí deseo que sean muy bienvenidos nuestras colegas desde Perú, Colombia y Guatemala. Muy bien Luis, creo que sería bueno antes de todo recordar algunas informaciones importantes sobre el curso. Este curso tiene el objetivo de facilitar y ofrecer a los participantes lo que hay de más actual, lo que hay de más novedoso, de buenas prácticas en relación a los temas que se están abordando acá. El curso está organizado en cuatro unidades, ya tuvimos la primera unidad, donde hablamos sobre el derecho humano a la alimentación escolar, la seguridad alimentaria y los ADS. Y ahora estamos en la unidad 2, hablando sobre los programas de alimentación escolar sostenibles. Después pasaremos a la unidad 3, que habla de la educación alimentaria y nutricional en el contexto de la alimentación escolar. Y después pasaremos a la unidad 4, sobre huertos escolares con enfoque pedagógico. Ustedes vieron en la sesión pasada, donde se habló de las innovaciones en los programas de alimentación escolar. Ustedes asistieron a videos, a entrevistas, conocieron la experiencia del programa de alimentación escolar de Brasil, la experiencia de escuelas sostenibles y también escucharon de nuestros colegas de Perú y de Colombia hablando de sus programas. En esta sesión hablaremos sobre varias cosas interesantes que están vinculadas a la agricultura familiar, pero antes de todo es importante también destacar la importancia de la agricultura familiar para no solo la alimentación escolar, pero para todos los programas. Y estamos entonces en ese sentido, en el diseño de la agricultura familiar que ha sido declarado por las Naciones Unidas. El diseño va del 2019 al 2028. Entonces es importante que sepamos y comprendamos la importancia de los agricultores y las agricultoras para combatir y para el hambrecero, es decir, para alcanzar el hambrecero y varios de los ADS. Luis, ¿qué tenemos para hoy en esta sesión? Bueno, Flavia, en esta sesión hablaremos sobre las compras de la agricultura familiar para el programa de alimentación escolar. Hemos preparado una sesión muy interesante con entrevistas de varios expertos desde Brasil y Honduras. Entonces, en día de hoy vamos a ver, tener un invitado de Brasil hablando sobre la importancia de la agricultura familiar local como una parte importante para el alcance de seguridad alimentaria y nutricional y desarrollo social, económico y cultural de las comunidades. También vendremos la experiencia de una amante comunidad de Honduras de donde hay compras de la agricultura familiar para el programa de alimentación escolar. Otra experiencia desde Brasil, desde una gran ciudad, también que relaciona las compras de la agricultura familiar para la alimentación escolar y el testimonio de un agricultor familiar desde una cooperativa de Brasil que suministra alimentos para el programa de alimentación escolar local. Para empezar, invitamos a todos a asistir a un lindo video de la FAO sobre el diseño de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar. ¡Gracias! 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 y mejor rendimiento académico de los niños. En los municipios hay una mejora de la recaudación pública, tributaria e inversiones en la infraestructura local. Este cambio de dirección se está produciendo en todo el mundo, no es solamente en Brasil. Se están mejorando los programas de contratación pública de comidas escolares o donaciones, tanto en países desarrollados como en países africanos o asiáticos, que anteriormente recibieron donaciones de organizaciones internacionales. La pandemia ha restablecido la discusión sobre la necesidad de contar con sistemas de producción locales para que sean menos vulnerables a las variaciones, por ejemplo, del tipo de cambio, los precios internacionales, las interrupciones causadas por el cierre de fronteras y también el movimiento de trabajadores a largas distancias. Bueno, los últimos datos de la FAO publicados hace dos semanas muestran una caída en el porcentaje de personas desnutridas en Perú, Colombia y Guatemala. En poco más de 10 años, estos tres países lograron reducir significativamente el porcentaje de personas desnutridas. Eso es muy bueno, pero por otro lado, la obesidad va aumentando en estos países y ya están en riesgo. Hay una situación crítica de la obesidad. La obesidad en niños hasta los cinco años es de 8,6% en Perú, 5,7% en Colombia y 4,9% en Guatemala. Para los adultos, la situación es aún más crítica. Para los adultos, alcanza la extraordinaria cifra de obesidad de 19,7%, 22,3% y 21,2% de la población, respectivamente, en Perú, Colombia y Guatemala. Bueno, se ve claramente que la alimentación saludable es un tema de obligado cumplimiento en nuestros países. Y las compras directas a los agricultores se presentan como una acción fundamental para mejorar la canasta de consumo de la población y, de otra parte, aumentar los ingresos de los pequeños productores en el campo. Bueno, Flavia, Luis, amigos, amigas, muchas gracias por la invitación. El mensaje final es que es muy importante vincular la agricultura familiar a los programas de compras públicas. Eso se ha hecho en todos los países desarrollados, de África, de América Latina. Eso se está pasando a todas partes. Y es muy necesario cuando se ve los niveles de obesidad y de comida no sana que se sirven a los niños, a los estudiantes en las escuelas. Gracias. Muchas gracias por la presentación, señor Bell. Qué interesante charla, ¿no, amigos? Nos hace pensar en muchas cosas. Me llamó la atención que él mencionó que ya se ha venido haciendo en los países ese acercamiento entre la producción local y los consumidores, entre la producción local y los programas del Estado, los programas públicos, incluso el programa de alimentación escolar. Eso es una noticia muy buena, algo que se está fortaleciendo. ¿No, Luis? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, Flavia, es verdad lo que habla, pero para mí también es que los datos muestran una situación muy compleja y cómo salud y alimentación están tan conectados, ¿no? No podemos olvidar de mencionar la importancia de la agricultura familiar en este contexto. Son familias agricultoras quienes suministran alimentos saludables para todos y todos. Muchos agricultores ya están vendiendo para estos programas de alimentación escolar y eso es muy bueno. Sí, muy bueno. Y ahora, Luis, vamos a compartir con nuestros colegas un importante video. Amigos, este es un video de Brasil, está en portugués, pero tiene leyendas en español. Amigos, este es un video de Brasil. Amigos, por que no el Supermercado está en el mercado? Ah, mi hija, las filas agroecológicas son muy mejores. Aquí podemos conversar con los feirantes, que son los propios agricultores, hablar con otros consumidores, trocar receitas. También hay fiesta y alimentos saludables. Y a mamá aún economiza. Pero las frutas y verduras de la feira no son igual a los supermercados? No son no, niña. Existen muchas diferencias. Ah, ¿es? Me desuma, entonces. Yo te mostro. Nos que vendemos aquí en la feira, somos agricultores y agricultoras familiares. Produzimos sin agrotóxicos y sin transgénicos, seguiendo los principios de agroecología. Hacemos todo en harmonía con la naturaleza. Pero los agrotóxicos no son usados solo para matar las pragas que atingem las plantaciones? Es lo que las empresas dicen. Pero los agrotóxicos traen muchos males que no valen la pena. Es bueno para el medio ambiente, degrada, polúe a agua, la tierra y el ar. Además de contaminar los alimentos, las personas que los utilizan en producción y los animales. Entonces, las frutas y verduras que compramos en el supermercado están todas envenenadas? A grande mayoría, sí. Los alimentos industrializados que compramos no mercado son carregados de conservantes que hacen mal a salud. Tienen sal, el azúcar y también las gorduras hidrogenadas. Además de eso, tienen los corantes y sabores artificiales que serven para dar más sabor y dejar los alimentos más bonitos. Pero hacen muy mal. ¡Nos! ¡Cuánta cosa mal! Esa es una de las ventajas de se comprar en las feiras orgánicas. Porque se sabe de donde vienen los productos y las sementes que usamos son crioulas. No son modificadas geneticamente. Y los precios son justos. Porque nuestros costos de producción son bajos. Puede tener confianza de que son alimentos produzidos con calidad y respetando el medio ambiente. Si hasta nosotros agricultores comemos, tiene que ser bueno. ¿Mas? ¿Están ahí para comer o para vender? Ah, ¿no sabe? No agricultura familiar, nosotros producimos para comer y también para vender. ¿Sabías que 70% de los alimentos consumidos en Brasil son producidos por la agricultura familiar? Lo que comemos tiene la misma calidad que lo que vendemos. Ninguém sale perdiendo. Aliás, quien sale ganando es la población. Ah, entendi. Mas lá na feira también tiene bolo y polpa de fruta que yo vi. ¿Vas decir que eso no es industrializado? Eso es lo que llamamos de productos beneficiados. Ellos son realizados en casa de sus familias y en las unidades de beneficiamiento. Lugares administrados por los agricultores y agricultoras. Onde frutas y otros productos son transformados en bolos, doces, licores, geléas y polpas de fruta. Pero todo eso sin usar de químicos y conservantes. Y estimulando el trabajo cooperativo. ¿Esta? ¿Será que el suco servido en la escuela es hecho con alguna polpa de aquí? Es, puede ser que sí. Hoy en Brasil, las prefecturas y estados son obligadas por ley a comprar 30% de alimentos servidos en las escuelas públicas directamente de la agricultura familiar. Es el llamado Programa Nacional de Alimentación Escolar, o PNAE. Además de eso, también vendemos en el PAA, que es el Programa de Acquisición de Alimentos que compra de los agricultores y agricultoras familiares para doar a las personas que necesitan se alimentar mejor. Yo no sabía de eso todo. Y no podría haber explicado mejor. ¿Ves como la agricultura familiar es importante, fila? Pero la cadena de alimentos saludables depende de los dos lados. ¿Quién produce y quién consume? ¿Plantar agroecológicos significa respetar el medio ambiente y valorizar la cultura camponesa? ¿Y consumirnos significa incentivar la economía solidaria y un consumo ecologicamente correcto y más sustentable? ¿Vocés saben lo que es agricultura familiar agroecológica? ¿Flavia, qué interesante la producción agroecológica, mucho más saludable para nosotros y para el medio ambiente, ¿verdad? Sí, Luis, es verdad. No todos los agricultores producen de esta manera, pero esto está cambiando. Muchos están cambiando para una forma más saludable de producción para ellos y para el medio ambiente. Acerca de mi casa hay una feria de productos orgánicos y yo voy siempre que puedo. Y es muy bueno porque me siento contenta de estar comprando alimentos saludables y sanos, sin necesidades para mis hijos. Y por otro lado, estoy contribuyendo directamente para los agricultores. Qué bueno. Este tema está en línea con nuestro próximo ponente, señor Eli Morales, que presentará la experiencia de la Mancomunidad del Departamento de la Paz en Honduras. Él es gerente general de la Mancomunidad de municipios del Centro de la Paz, Manse Paz. Bienvenido, señor Eli. Muchísimas amigos, un agradecimiento por permitirnos estar en este espacio. A Flavia, a Luis, un saludo fraterno desde mi querido país, Honduras, a todos los diferentes países que nos van a ver. Es un placer. Es un placer muy grato compartir con ustedes una experiencia de éxito en mi querido país y específicamente en el territorio de la Mancomunidad Manse Paz, a la cual represento en este momento. Estamos ubicados, pues, en el Departamento de la Paz, al suroccidente del país. Y, pues, para mí es muy grato compartir algunas actividades, acciones que hemos venido desarrollando en nuestro territorio. Bueno, en este momento, pues, vamos a compartir un poco con ustedes sobre el tema de compras públicas desde la agricultura familiar para la alimentación escolar. Una actividad que hemos desarrollado en el territorio de la Mancomunidad. Y quisiera iniciar, pues, dándoles un poco a conocer que Manse Paz es una asociación civil que está conformada por ocho municipalidades del Departamento de la Paz con una participación activa de la sociedad civil. La Mancomunidad tiene una trayectoria de más de 18 años que hemos venido trabajando en el tema de planificación estratégica, dentro del cual tenemos un eje temático muy importante, que es el desarrollo económico local. Y dentro de ese eje le estamos apostando al fortalecimiento en la producción agropecuaria en las familias a través de la agricultura familiar. La Mancomunidad desarrolló una iniciativa de proyecto en el marco de la agricultura familiar con el objetivo de dinamizar la economía a través de compras públicas. Iniciando todo este proceso con una línea base que consistió en la identificación de productores agropecuarios con algún nivel de experiencia, analizando el potencial en el territorio, como por ejemplo el recurso suelo, el recurso agua, altura sobre el nivel del mar, tipo de cultivos, tecnologías que ya están insertadas en nuestro territorio y también analizar un elemento muy importante que es el tema de mercado. Esta iniciativa parte de cómo nosotros podemos insertar a estos pequeños productores en un mercado seguro y justo, a través de la agricultura familiar. Y es ahí donde nos encontramos con muchas experiencias, una en específico que nos gustó. Y es cuando el gobierno de Brasil, con la cooperación brasileña también y el apoyo de la FAO, allá por el año 2012 impulsaron un pequeño proyecto que le denominaron escuelas sostenibles en el occidente del país. Ese fue un buen punto de partida porque vino a fortalecer lo que ahora tenemos en nuestro país y es donde nosotros ahora tomamos como base para poder fundamentar la propuesta que les contaré más adelante. Y es que ahora Honduras cuenta con una ley de alimentación escolar y eso pues nos permite a nosotros ahora presentar una propuesta más que todo al gobierno, una propuesta técnica y una propuesta financiera a través de una Secretaría de Estado a la cual el gobierno le dio como responsabilidad manejar recursos financieros para que sean enfocados al tema de la alimentación escolar. Entonces, nuestra mancomunidad lo que hace en ese momento es generar una propuesta para que el gobierno pueda apoyar esta iniciativa en territorio a través de convenios de cooperación. y es ahí donde nosotros presentamos al gobierno nacional para que pueda descentralizar recursos financieros y que sean trasladados a la mancomunidad para que la mancomunidad a su vez pueda focalizar potenciales productores para que estos puedan entrar en un mercado justo y seguro dotándoles de alimentación que nosotros le llamamos la ración fresca que consiste en frutas, verduras y huevos a los centros educativos para que estos niños puedan consumir lo que se produce en el territorio. Esta fue una propuesta que la presentamos al gobierno y pues, gracias a Dios, fue bien vista, fue aceptada. E iniciamos el ejercicio con una pequeña cantidad de alumnos. Mance Paz en su totalidad cuenta con 25.000 alumnos en edad escolar y preescolar. Iniciamos en el año 2016 nosotros con 2.500 alumnos como un proyecto piloto, el primero en el país. Pudimos hacer bien las cosas. Pudimos encontrar productores que estuvieran cultivando sus parcelas bajo planes escalonados garantizando que podíamos en un determinado tiempo entregar productos frescos a los niños que nos habían encomendado en ese momento. Fue un ejercicio muy bonito, fue un ejercicio muy transparente. Rendimos cuentas a la Secretaría CEDIS. Y el siguiente año, viendo que el ejercicio funcionó bien, nos incrementaron la población a 10.500. En el año 3 llegamos a 17.000 y en el año 4, que es el que estamos a 2019, logramos tener una cobertura total. ¿Qué significa eso? Significa que pudimos entonces generar un mercado más amplio para estos pequeños productores. Finalmente, nosotros hemos logrado a la fecha tener alrededor de 500 productores de la agricultura familiar participando en el tema de compras públicas, donde la mancomunidad a través de contratos establece los precios de esos productos, establece las cantidades y las calidades y empezamos a dinamizar la economía. Esto ha venido a mejorar la nutrición de los niños. A evitar la deserción escolar y por ende a mejorar los ingresos de estas familias. Entonces, nosotros podemos decir que nuestro proyecto a la fecha ha tenido un buen comportamiento y ha sido muy exitoso en el país a tal grado de que ahora el gobierno ya promovió este proyecto a 20 mancomunidades más. Es decir, que el tema de compras públicas es un proyecto que realmente dinamiza la economía, genera oportunidades para pequeños productores y nos abre ventanas de oportunidades. A tal grado de que en este momento ya hay muchos cooperantes que están apoyando a nuestros productores ya con sistemas tecnológicos sencillos, pero que son más eficientes para producir nuestros productores. Ahora iniciamos con alrededor de 500 productores pequeños. Ahora ya estamos casi llegando a los mil productores. Muchos de ellos ya cuentan con sistemas tecnológicos como megatúneles, casas mayas, invernaderos, sistemas de riego por goteo para hacer más uso eficiente del recurso agua. Y yo creo que todo eso nos ha generado a nosotros muchas oportunidades en el tema de desarrollo económico. Por esa razón, nuestra experiencia hemos querido compartirla con diferentes territorios en nuestro país de tal manera de que esto se vaya diseminando y al final podamos nosotros generar oportunidades para esos pequeños productores que tienen un mercado muy cerrado y que pues no incentiva realmente a que esto se vuelvan a producir o a diversificarse en el cultivo. Nosotros en el territorio estamos asentados en una zona eminentemente cafetera, pero ya hoy por hoy estamos listos para poder entrar en la diversificación y producción de otros productos. Dentro de todo, la iniciativa de proyecto es importante mencionar el tema de la inclusión productiva. Nos referimos al tema de inclusión productiva, es como nosotros podemos incluir a las mujeres y a los jóvenes en todas estas iniciativas como tomadoras de decisiones. Porque dentro de nuestros productores tenemos una cantidad importante de mujeres que participan activamente en los cultivos, que participan en las parcelas y que también son productoras que están haciendo negocios en el marco del proyecto de compras públicas. Así que esta sería una pequeña parte de lo que hemos hecho en el territorio y pues un gusto compartir con todos ustedes y esperando pues que podamos también recibir de otros territorios, de otros países experiencias exitosas. Muchas gracias. 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 ¿Qué pasa en Latinoamérica y el Caribe. Las mujeres dueñas de predios agrícolas representan entre el 10 y el 30% de los agricultores de la región, con una clara tendencia a su incremento relativo en las últimas dos décadas. Gracias. Aunque con diferencias entre países, las mujeres campesinas tienen menos acceso a los recursos productivos y los que tienen son de menor calidad. Tienen menos tierra, menos maquinaria, menos crédito y menos asistencia técnica. Ello se traduce generalmente en que las faenas encabezadas por mujeres tienen menores resultados productivos que aquellas con jefatura masculina. La mayor vulnerabilidad necesita un tratamiento especializado. Un nuevo abordaje que integre las transformaciones que está viviendo la sociedad. Ahora, lo que está pasando, se están incorporando más mujeres al campo por el hecho de que no hay mano de obra. Avancemos en políticas públicas para las mujeres agricultoras que promuevan la equidad de género. Por más tierra para las mujeres, más crédito, más asistencia técnica. Más herramientas. La equidad de género en la agricultura permitiría alimentar en el mundo 150 millones de personas más que en la actualidad. Amigos y amigas, este video es muy bonito. Y porque nos muestra los varios desafíos que las mujeres plurales enfrentan. Ellas son verdaderas heroínas porque son las que están muchas veces en el campo de sus familias. Son muchas veces las jefes de las cooperativas. Cuidan a la familia de los niños y todavía trabajan. Entonces, les doy un especial saludo a estas mujeres. Y ahora, cambiando un poco de tema, me gustaría llamar a mi colega de moderación, que también va a presentar la próxima charla. Luis Enrique Bambini. Él actuó por muchos años en la Coordenación de Alimentación Escolar de la Municipalidad de São Paulo, en el sector interno de compras públicas de la agricultura familiar. Actualmente es consultor de la FAO. Ahora le cedo la palabra, señor Luis. Hola a todas y todos. Gracias, Flavia, por cederme la palabra. Ahora estamos aquí en la sesión del curso de vida saludable, abordando el tema de las compras de la agricultura familiar para la alimentación escolar. Es un gusto hablar con ustedes acerca de este tema porque tengo un poco de experiencia con eso desde que trabajé en la ciudad de São Paulo. Es lo que voy a presentar acá es la situación de las compras públicas en la ciudad de São Paulo, las compras públicas directamente de la agricultura familiar, pero dando enfoque en el tema de que la ciudad de São Paulo es la más gran ciudad compradora de alimentos de la agricultura familiar en Brasil. Entonces eso trae junto un contexto de los retos que son un poco mayores, pero que son plenamente superables. Entonces es parte de la unidad 2 del curso y la sesión 5 que trata de las compras públicas de la agricultura familiar para la alimentación escolar, tratando más acerca de la experiencia de la municipalidad de São Paulo en Brasil. Algunos puntos serán tratados de manera organizada para a fin de tener una línea. Entonces voy a abordar en primera parte las directrices del PNAE, del Programa Nacional de la Alimentación Escolar, para comprendernos cómo se pasa como un todo en Brasil. Y después, más específicamente hablando de la contextualización del Programa de Alimentación Escolar Sostenible de la ciudad de São Paulo. Después, dar un enfoque aún mayor en las compras de la agricultura familiar y cómo eso impacta el desarrollo comunitario. Y por fin, presentar rápidamente algunos retos que tenemos en una ciudad como el parte de la ciudad de São Paulo. Rápidamente, sobre las directrices del PNAE, tratarse de un programa muy amplio y también muy antiguo desde la década de los 50, donde se busca fomentar comida sana y adecuada con una gran universalidad de atención, o sea, desde niños hasta jóvenes y adultos que estén enrolados en las escuelas públicas donde se recibe alimentación escolar. Todo eso buscando un amplio contexto de derecho humano a la alimentación sana y adecuada. Así siendo, es necesario que haya mucha participación de la sociedad, de la comunidad, pues todos ellos son parte del proceso como todo. Es importante entonces que se haya acompañamiento diario de las escuelas por los padres, las madres y los niños, y también por instituciones que representan a la sociedad civil de manera organizada. También hay que hablar en el PNAE sobre educación alimentaria y nutricional, que es un tema muy importante donde se busca la formación de los hábitos alimentares de las niñas y niños enrolados en las escuelas, y cómo eso impacta sus vidas para todo, para todo siempre. Y por fin, también hablar del apoyo al desarrollo sostenible que hay por detrás de un programa tan grande de alimentación escolar como el de Brasil. ¿Cierto? Entonces, eso son, en líneas gerales, las directrices del PNAE, que es una política intersetorial de seguridad alimentaria y nutricional. Ahora, hablando más específicamente del tema de la alimentación escolar en la ciudad de São Paulo, tenemos que perceber los cambios de vida a lo largo del tiempo, porque en los años 30, por ejemplo, se trabajaba solamente con un vaso de leche ofertado en el período que las niñas y niños se quedaban en las escuelas, hasta que hoy tenemos una comida completa, desde el desayuno, pasando por el almuerzo, y después la cena, con algunas merendas, siempre respetando la faja de edad de los niños y niñas que están allá, algo de esa política pública, y también respetando el tiempo que se queda en las escuelas. Entonces, por ejemplo, los más pequeños que se quedan como ocho horas en las escuelas, tienen acceso a cinco comidas diarias que van desde el desayuno hasta la cena. Es importante decir también que se respecta mucho la producción agrícola local, y eso es el tema que se interaje con lo que vamos a hablar un poco más allá, acerca de la compra de la agricultura familiar. Un poco de la dimensión de la ciudad de San Paulo y del programa de alimentación escolar de la ciudad de San Paulo, tenemos al todo un millón de estudiantes matriculados. Esos estudiantes están enrolados en cerca de 3.400 escuelas dispuestas en toda la ciudad, donde están ofertadas al día cerca de 2.3 millones de comidas. Esto se hace tras un proceso logístico muy complejo, donde más de 2.000 viajes son hechos al día para garantizar los suministros necesarios a la preparación de las comidas. Y todo eso ofertando cerca de 8.000 toneladas de alimento al mes. ¿Y cuáles son esos alimentos? ¿Qué tipo de alimentos se oferta? Muchas cosas, pero solamente para ilustrar un poco la dimensión del programa, decimos que tenemos cerca de 350 toneladas de arroz, 25 toneladas de fidel para sopa, y más otras, casi 100 toneladas de fidel para uso en las comidas diarias, y también 150 toneladas de frijol. Entonces son números muy grandes que expresan un poco y ilustran la dimensión del programa de alimentación escolar de Santana. Ahora más específicamente hablaremos de las compras de agricultura familiar como política de fomento al desarrollo comunitario. Esta política existe desde el año 2009 y es instituida por una ley federal donde se dice que al menos 30% del monto financiero que es repasado desde el gobierno federal hasta los municipios sea aplicado en las compras de la agricultura familiar, directamente de la agricultura familiar para la alimentación escolar. ¿Y por qué hay esta política pública? ¿Qué tipo de beneficios hay por detrás de este proceso? Primeramente hablamos de los beneficios a los estudiantes que tendrán desde esta política una mayor variedad en el menú, se podrán conocer a la cultura alimentar regional porque la compra local es priorizada en esta política pública y así comprender la origen de los alimentos, dónde vienen y por qué vienen. Es muy importante eso en un contexto amplio de comprensión de los sistemas agroalimentarios en que los están inseridos. Y también así pueden identificar los territorios de producción de los alimentos que están cerca de su casa y por qué es importante que estén cerca. De otra parte, tenemos los beneficios traídos directamente a los agricultores, a las familias agricultoras que producen todos los días los alimentos que suministran las gran ciudades. Estos, inseridos en la política que hablamos, tienen garantía del mercado de consumo para sus alimentos producidos. O sea, se plantan y ya saben que van a tener para que vender a un precio justo porque la compra pública puede ser comprendida como una venda derecha a los consumidores, donde no hay el intermediario. Eso es muy bueno porque la remuneración por la producción es mejorada. Hay también que hablarse en desarrollo local, generación de empleo e ingresos. Factor que mantienen las familias produciendo alimentos y no saliendo del campo para trabajar en la ciudad, que es un problema, pero también es un factor causador de inseguridad alimentaria y nutricional porque quien produce alimentos son las familias agricultoras. Se salen, no se tienen alimentos. Y por fin se puede apreciar las especificidades y hábitos alimentares locales desde los beneficios traidos a los agricultores. Y la comunidad, como todo, también se queda beneficiada porque se puede percibir la aproximación de las cadenas de producción, de los dos puntos de las cadenas de producción desde la agricultura, donde se produce el alimento, hasta el consumo final. Con eso se puede comprender la importancia de los sistemas agroalimentarios sostenibles para la formación educativa de toda la comunidad, pero normalmente de la comunidad escolar. eso promueve el desarrollo comunitario también. Una vez que se puede usar las herramientas educativas, los jardines de los huertos escolares, como parte de un proceso educativo de aprendizaje en línea con el consumo de alimentos. Y por fin se fomenta una nueva actividad económica a esta comunidad que es la agricultura, sea en la urbana, sea en la rural. Se pueden desarrollar ingresos, se pueden generar empleos desde esta actividad. Entonces, ahora algunas imágenes de los huertos escolares que son una realidad en la ciudad de San Paulo, y yo creo que es algo digno de ser compartido en esta presentación, porque es una importante herramienta de conocimiento de los sistemas agroalimentarios donde estamos inseridos. También es importante hablar del fomento estatal a los agricultores locales. Estas imágenes son dentro de la gran ciudad de San Paulo, donde aunque haya muchas industrias, aunque haya muchas áreas urbanizadas, hay también áreas como estas donde se practica la agricultura, la pequeña agricultura de bajo impacto ambiental. Y es importante que el gobierno fomente a sus agricultores con la asistencia técnica, con muchos aspectos que llevan a esa agricultura tener condiciones de fornecer, de suministrar alimentos a la alimentación escolar. También es posible, con esa aproximación, llevar a los niños y las niñas de escuelas públicas a conocer la producción rural local, y con eso comprender lo que pasa, por qué es tan importante consumir localmente, visitando la propiedad cerca de sus escuelas, se puede entender y comprender cómo la producción es importante al desarrollo comunitario. Y ahora, por fin, algunos retos internos que tenemos, que hay en programas de alimentación escolar, que son comunes a muchos programas de alimentación escolar. Primero, es un cambio de cultura, la cultura que tiene la carne como plato principal, por ejemplo, como la cultura, la cultura, la cultura alimentar brasileña. Eso puede presentarse como un reto muy grande, una vez que la especialidad de la producción familiar son los alimentos frescos, los vegetales, las frutas, y eso es importante que se esté enseguida en un proceso de aprendizaje junto a la escuela. Y por eso es importante apreciar los alimentos como parte del proceso de aprendizaje en un amplio contexto de educación alimentaria y nutricional, que se hace necesario desde la expansión de las formaciones de la red, que sean de los niños y las niñas, sean de las profesoras, de las maestras y maestros que sean responsables por el proceso de enseñanza. Y por fin, el tema de los residuos, los embalajes, el uso completo de los alimentos que intentan reducir la generación de residuos para así se comprometer también con una cuestión de medio ambiente más desarrollado y causando menos problemas. Gracias. Acá dejo mi contacto para caso de que tengan ahí una duda y quieran compartir alguna información. Bueno, gracias a todos por la oportunidad de compartir esas informaciones que yo creo que pueda enriquecer el aprendizaje de todos en nuestro curso. Es un gusto participar y traer las informaciones desde San Pablo como parte de un proceso de intercambio de informaciones y conocimientos que buscan enriquecer aún más la alimentación escolar en toda Latinoamérica y Caribe. Gracias por todo y ahora cedo la palabra. Muchas gracias por su ponencia, Luis. Me gustó mucho esta actividad de llevar los niños y las niñas a la finca para valorar más los productos de la agricultura familiar. Hemos tenido acá también en San Pablo un estudio en que entrevistamos 110 agricultores familiares que vendían para uno de los programas de alimentación escolar en varias municipalidades acá en San Pablo. Y ellos también comentan que han tenido aumento en sus ingresos, han aumentado el tamaño de sus fincas, han producido con más diversidad. Entonces, estos logros realmente los encontramos cuando hablamos con ellos. Y ahora, continuando con el tema del agricultor familiar, tengo el placer de invitar a nuestro próximo invitado, que es Luciano Andrade, presidente de una cooperativa que se llama Copindaya, una cooperativa de agricultores familiares en el departamento de Goiás, en la región central de Brasil. Muy bienvenido, señor Luciano. Bueno, buenas tardes a Flávia, buenas tardes a Luis, buenas tardes a los alumnos que van poder prestigiar este video nuestro. Entonces, voy a hablar un poco aquí de cooperativa, de agricultura aquí en Brasil. Voy a presentar, mi nombre es Luciano Andrade, estoy como presidente de la Copindaya aquí en Brasil. Aquí estamos próximos de la capital del Brasil, que es Brasília, y decir para ustedes que agricultura familiar y cooperativa no es fácil. Entonces, ¿cómo empezamos? Comenzamos con la cooperativa organizando los pequeños agricultores familiares, juntando ellos, organizando ellos en cooperativa. Y nosotros percebemos que el pequeño agricultor, el pequeño agricultor familiar, necesita, no desmola, necesita de oportunidades para trabajar. ¿Cómo funciona esto? Aquí en Brasil hay las políticas públicas del gobierno, que es el PAA, que es el Programa de Acquisición de Alimentos, y también tenemos el PNAE, que es el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de la cooperativa organizar estos pequeños agricultores familiares? Porque tenemos tierra, tenemos agua, tenemos mão de obras, pero nosotros no tenemos para que vender nuestro producto. Y la cooperativa vino para eso, para hacer la ponte entre el productor y el comercio. Y dio muy cierto. Para ustedes tener idea, a veces las familias vivan miserables, con su tierra, con todo, pero si no hay comercio, no hay riqueza. Porque el comercio genera riqueza, genera renda en la familia. Y eso es muy importante. Y la cooperativa, gracias a Dios, dio muy cierto. Nosotros empezamos a vender para el PAA, empezamos a vender para el PNAE, y nos encontramos que estas familias salieron de la faixa de miséria. Elas conseguieron mejorar su renda, el trabajo. Y esa renda viene mejorando en cualquier aspecto. Melhorou en la cuestión de locomoción, dentro de su casa. Comenzamos a comprar una geladera, una televisión. El hijo del agricultor ya compró sus ropas, un par de tênis. Colocó una televisión, colocó internet. Hoy, el agricultor tiene un carrillo para andar. Nosotros vimos que, socialmente, mejoramos mucho. Solo de tener un canal de comercialización. Y la cooperativa viene para eso. Viene para realmente hacer eso suceder. Nosotros vimos que hicimos un social muy grande, que es incluir las mujeres en nuestro proyecto. Nosotros vimos que hicimos una mujer para que ella reciba su cheque nominal, reciba su pagamiento. Porque, a veces, a mujer fica refén del marido. Y ella podiendo realmente hacer ese pagamiento direto para ella. Entonces, eso fue muy interesante y dio muy cierto. Y a gente tiene un depoimiento de algunos agricultores, con su primer pagamiento. A veces, el productor dice, ahora voy a conseguir comprar, por ejemplo, para mí algo de utensilio, tipo para belleza. Voy a comprar un shampoo para mí, voy a comprar algo para dentro de casa, que yo no tenía, realmente, de la cocina. Y a gente ve a emoción, nuestro agricultor, podiendo recibir ese pagamiento, que es un pagamiento de su trabajo, un pagamiento de su suor. Es un trabajo digno, ¿no? Es un pagamiento recibido con dignidad. Y voy a decir para ustedes que necesitamos espalhar eso a nivel mundial. Precisamos espalhar eso en el mundo todo. Porque sin agricultura, nadie vive, ¿no? Y la cooperativa es un órgón que organiza y hace acontecer realmente. Entonces, la mejoría de la renda es muy explícita, es visible. Y el social es muy grande. Porque si genera trabajo y renda, es lo que el agricultor quiere. El no quiere mucho más que eso. Porque el agricultor ya sabe producir. Ya sabe realmente como plantar, como colher. Queremos dejar para nuestros agricultores, no mundo afora, los pequeños agricultores familiares, y decir que... Vamos organizar en cooperativa, vamos organizar en políticas públicas, vamos correr atrás de los gobiernos, principalmente en alimentación escolar, que el mundo todo tiene. Y vamos dar oportunidad para nuestro pequeño agricultor. Porque tenemos tierra, tenemos aguas, tenemos mão de obras. Por que no organizar y hacer que nuestro producto sea consumido en escuelas, en mercados, donde sea necesario. Porque nuestra cooperativa también colocamos nuestro producto en mercados locales. Por eso, conseguimos realmente generar economía local. Entonces, la economía local fortalece también. Entonces, este es el pedido que dejo para ustedes repassar para nuestros compañeros, nuestros alumnos a nivel mundial. Y tenemos que dar las manos. Porque unidos, nos somos más fuertes. Y unidos, nos llegaremos más longe. Gracias, Luciano, por esta rica presentación. Es importante que podamos hablar y comprender el lado del agricultor en todo este proceso. La experiencia de la COPINAR nos muestra muy bien cómo las políticas públicas pueden mejorar el trabajo de la agricultura familiar, dando buena oportunidad de venta a precios justos y también mejorando los ingresos de las familias agricultoras. Todo eso asegura la presencia de la agricultora en la actividad agrícola, produciendo alimentos y promoviendo la cooperación y la equidad de género. ¿No es verdad, Flavia? Sí, Luis, es verdad. Y yo siempre me pongo feliz y contenta cuando escucho de un agricultor familiar o una agricultora directamente, que cuando ellos venden al programa de alimentación escolar o a otros mercados, que se generaron más ingresos, que mejoraron sus calidades de vida, porque tienen ahora un canal, un mercado para vender. Y él habla de que lograron acceder al mercado de alimentación escolar y esto ha sido súper importante. Ahora, entonces, vamos a ver un video, un último video de Hambre Cero de El Salvador. Hambre Cero Quiero un El Salvador Hambre Cero Soy parlamentaria Hambre Cero Y no es Hambre Cero Yo soy generación Hambre Cero Sumémonos para una alimentación sana Sumémonos para un El Salvador Hambre Cero Somos generación Hambre Cero Soy parlamentaria Hambre Cero Nosotros luchamos por un mundo y por un El Salvador Hambre Cero Soy el promotor del Hambre Cero Soy Hambre Cero Soy una salvadoreña que lucho porque en el mundo haya cero hambre Nuestras acciones son nuestro futuro Una alimentación sana para un mundo hambre cero Una alimentación sana para un mundo hambre cero Únete al Hambre Cero Necesitamos de tus acciones para un futuro mejor Amigas y amigos, este video tiene por intención señalar que distintos sectores están muy involucrados con el objetivo del desarrollo sostenible Hambre Cero. Amigas y amigos, este video tiene por intención señalar que distintos sectores están muy involucrados con el objetivo del desarrollo sostenible Hambre Cero. De una manera ilustrada, práctica, como yo he hecho, juntamente con el señor Eli y Luciano, sumado a los videos presentados y más la presentación de contextualización del profesor Peliki, nos trae una buena idea de la dimensión de nuestras acciones bajo los programas de alimentación escolar desde nuestros trabajos, pero también como cuidamos, ¿verdad? Sí, Luis. Para mí ha sido muy productivo y provechoso comprender cómo todo el sistema alimentario está integrado y cómo es importante que nosotros tengamos una conciencia crítica al respecto de cómo se producen los alimentos, de dónde vienen, cómo nuestros hábitos son impactados y también impactan la manera de cómo se produce y lo que se produce. Y cómo podemos nosotros como ciudadanos, madres, padres, gestores de los programas, cambiar la situación para que todos tengan acceso a alimentos frescos, saludables, a mercados justos. Y me gustó, es muy potente lo que hemos visto hoy. Y ahora me gustaría invitarles a nuestros amigos de Colombia, Perú y Guatemala para la próxima unidad donde empezamos a hablar sobre la educación alimentaria y nutricional en el marco de la alimentación escolar. Y la próxima sesión, la número 6, será sobre educación y salud, promoción de hábitos y hablaremos de las guías alimentarias basadas en alimentos y otras cosas muy interesantes. Me gustaría recordar y solicitarles que no se olviden de leer los contenidos de las unidades, del libro de contenidos. No se olviden de chequear sus correos y no se olviden de estar siempre atentos a los correos de sus tutores y de conversar con ellos cuando tengan dudas sobre cualquier cosa y de seguir generando estos espacios de reflexión y discusión entre ustedes. Ha sido un gusto participar de esta sesión, moderar la sesión con Luis. ¿No es verdad, Luis? Sí, es un gusto para mí también. Muchas gracias por la invitación en participar acá.